Tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las paredes A donde tu me cambies Tu me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las paredes A donde tu me cambies Tu me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A donde tu me cambies Y en ti mis ojos fijaré Y en tu presencia Descansa Que tu me cambies Y en tu presencia Y en ti mis ojos fijaros Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal!